Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque vives y moras dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque Tú quieres más para nosotros, tienes más, más bendición, más vida. Gracias, porque Tus planes son de bien y no de mal. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos enseñes hoy. Te damos la libertad para que hables a lo más profundo de nuestra alma, nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y que nos transformes de las profundidades que solamente Tú puedes llegar y llenar. Háblanos con libertad. En el nombre de Cristo Jesús, quita todo estorbo y todo argumento que se levante en contra de la obediencia de Cristo Jesús. Declaramos que estamos puestos y prestos, Señor, a escucharte. Amén. Muy bien, ¿listos? Estamos viendo, y es la última parte de la serie de dar en el blanco, que estamos viendo el dominio propio y lo dificilísimo que es eso. No se nos da de manera natural. Habíamos visto que nosotros podemos tener voluntad, fuerza de voluntad. Pero eso no se compara al dominio propio. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. Sin embargo, en las sesiones anteriores habíamos visto que, a pesar de que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, estamos llenos de Él, por cuanto recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él nunca nos va a obligar a hacer algo. Nos va a susurrar, nos va a revelar en su palabra, nos va a inquietar, nos va a despertar para orar, pero no nos va a obligar a hacerlo. Es donde depende de nosotros tomar la decisión para que se lleve a cabo su voluntad. Entonces hablábamos de la importancia que tiene las decisiones que nosotros tomamos, porque eso depende de que nos alineamos a su voluntad y damos en el blanco, o de plano nos vamos por otro lado, por la tangente, como dicen ahí, por ahí. Y habíamos visto, resumidas cuentas, rapidísimo, rapidísimo, que Jesús fue quien dio perfectamente en el blanco. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y no fue porque era Dios y ya era bien facilito para Él, Él tuvo que aprender de niño a diferenciar entre lo bueno y lo malo, escoger lo bueno, tuvo que ser sometido a tentaciones, y dice la palabra de Dios que Él vivió toda tentación. Entonces nadie de nosotros podemos decirle, ay, es que tú no me entiendes, porque sí no se entiende. La tentación que a mí se me venga a la cabeza, dice que fue tentado en todo, en todo. Entonces me entiende y no solamente fue tentado en todo, sino que Él no cayó en tentación. Entonces si Él no cayó en tentación, nosotros también podemos no caer en tentación. Y vimos varios versículos donde reforzaba la palabra de Dios que nosotros podemos obligar a nuestra voluntad a ser obediente y ser fiel, porque siempre Dios junto con la tentación nos va a dar la salida, así es. También vimos los dos primeros puntos de las decisiones que tenemos que tomar nosotros para poder desarrollar ese dominio propio, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo, lo dijimos, tenemos la palabra de Dios que nos guía y es lumbrera nuestro camino y nos dirige, pero yo voy a decidir no actuar impulsivamente. ¿Se acuerdan? El primer punto fue no actuar impulsivamente y de eso dependía no solamente cuando estamos enojados, que generalmente ponemos el impulso, dicen, ah, sí, pues yo actúo impulsivamente cuando estoy enojado, pero no siempre. También cuando estamos muy emocionados, muy contentos, muy felices, actuamos impulsivamente y cometemos errores, no solamente cuando estamos enojados, aunque la mayoría de las cosas impulsivas, malas decisiones que tomamos, sí son cuando estamos enojados. También vimos que íbamos a ver la ira como signo de que algo estaba mal. ¿Se acuerdan? Entonces, habíamos dicho que nosotros tenemos el enojo porque Dios lo diseñó y lo puso en nosotros. Es una emoción sana que nos va a llevar a actuar. Nos debemos de enojar por las injusticias. Hay cosas naturales que debemos y está bien que nos enojamos. Estaríamos enfermos y no. Pero hay otras cosas que no valen la pena y nosotros dejamos que nos controlen y nos enojamos. ¿Se acuerdan que vimos que cuando nosotros nos enojamos, nuestro cerebro, anatómicamente nuestro cerebro, se cierran las compuertas de la información y ya no pueden entrar argumentos, no hay nada que nos haga razonar. Y lo único que se queda encendido, ya ven esos estudios que hacen donde pegan en la cabeza y hacen los estudios para ver qué partes del cerebro se encienden. Cuando nosotros estamos verdaderamente enojados y ya se cerraron esas compuertas de la información, lo único que queda encendido es la parte que tenemos similares a los reptiles y a los mamíferos. Entonces, ahí si dices, es que me salió el animal que llevo dentro. Sí, sí, es cierto. Pero nosotros nos tenemos que detener. Decíamos que cuando nosotros ya estamos iracundos, ahí ya no me puedo detener. ¿Tiene que ser? ¿Cuándo dijimos que teníamos que detenernos a recapacitar? No tomaron notas. Antes, antes de que yo llegue a ese nivel. Yo empiezo, y ya habíamos dicho que había como un termómetro, ¿cierto? Que nuestras emociones empiezan la molestia, la inquietud, el aburrimiento, el enojo y va subiendo de nivel. Si yo quiero detenerme ya que estoy hasta acá arriba, difícilmente. Pero si yo empiezo a sentir la inquietud, la molestia, esa irritabilidad, ahí puedo detenerme, hacer una pausa y analizar qué es lo que lo está causando, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y tomarme un tiempo fuera, se vale. Si yo ya estoy enojado, también se vale decir, ¿sabes qué? Ahorita no voy a hablar de esto. Permíteme, déjame calmo. Déjame, tomo un tiempo. Déjame, me respiro, cuento hasta 10, 20, 30, 50. No sé cuánto necesitemos. Pero necesitamos forzosamente hablar cuando las emociones no están en control de nosotros. Y la Biblia también nos dice, y lo leímos la vez pasada, muchos versículos que hablan acerca de eso, que nosotros podemos controlar nuestras emociones, sujetarlas. Así como ahorita en nuestra oración, nosotros atamos y sujetamos nuestros pensamientos y los ponemos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, que es bíblico, también nuestras emociones. Porque dijimos que Dios no las dio a nosotros y son para nosotros. No somos nosotros de nuestras emociones. Es bien diferente. ¿No? Entonces, tenemos que ver la ira como signo de que algo está mal. Y no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo ni darle rienda suelta a todo lo que podemos pensar y decir cuando estamos verdaderamente enojados. Y hasta ahí fueron las dos primeras. Y es un resumen, híjole, bien comprimido, porque vimos varias citas bíblicas y no hay como la palabra de Dios, que es la que nos muestra el camino a seguir. Y esta noche vamos a ver las últimas tres decisiones que tenemos que tomar para nosotros seguir desarrollando ese dominio propio. Que no vamos a terminar, no vamos a llegar a un nivel a decir ¡Ay, ya lo logré! Yo ya tengo estrellita de dominio propio, ya. No. Siempre va a haber algo que Dios esté trabajando con nosotros. Y la buena noticia es que Él va a estar trabajándolo con nosotros. No vamos a estar haciéndolo solos. Y esa es nuestra gran esperanza, nuestra fortaleza. Y quiero compartirte ahora una verdad. que Dios te ama tal como eres. Así. Así como me ven yo, chaparrita. Y todo lo que tengo, con todos mis defectos que tengo, me ama. De una manera incondicional. Y así ustedes, como se conocen ustedes, Dios los ama tal y como son. Y los ama tanto que está dispuesto a no dejarlos como están. ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¡Qué maravilla! Gracias porque me amas así y no me piensas dejar así. Eso es maravilloso. Saber que Él no se cansa y no se va a rendir con nosotros. Mientras nosotros le demos la oportunidad, Él va a estar puesto y presto a nuestro lado. delante, detrás, rodeándonos y sobre nosotros. Eso es maravilloso. La palabra de Dios en Proverbios 18, me voy a ir más despacito con los versículos por aquellos que están enotando porque ya me lo pidieron. Que las hago, que las disparo bien rápido en los versículos. Está en Proverbios 4, 18. Dice, Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está su promesa. Nosotros, nuestra luz va a ir en aumento, nuestra vida va a ir siendo perfeccionada nuestro carácter. Así, dice la palabra de Dios. La senda de los justos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa senda va a ser perfeccionada por Él y va a estar llena de luz. Él nos lo promete, lo dice en su palabra y es verdad, lo va a hacer. Pero no importa que yo tenga un camino delante de mí, imagínense, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de volar en avión y a aterrizar de noche o si lo han visto en películas, cómo se ve la ruta de aterrizaje, las lucecitas en el camino, ¿no? Y eso guía al avión para saber en dónde el lugar exacto, dónde aterrizar para esto, le van dando instrucciones de cómo hacerlo, ¿verdad, Efraín? No me equivoco. Le tienen que seguir en la torre de control las instrucciones que le están dando al avión porque no solamente es guiarse por las lucecitas, recibe instrucciones. Entonces, a mí de nada me sirve que la senda de Dios esté llena de luz, que su palabra sea lumbrera mi camino, que su palabra me dé instrucciones y digo, ¡ay, sí, qué bonito, yo me quiero ir por acá! Porque tengo la decisión de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos el volante del avión, tenemos las indicaciones y tenemos la pista de aterrizaje encendida. ¿Qué decisión vas a tomar? Dios está haciendo todo lo que está de su parte, Él ya lo hizo. En cuestión de salvación, Él ya lo hizo. Somos sanos instantáneamente en que recibimos a Jesús. Estamos santos y estamos siendo santificados y Él nos va transformando. Pero, ¿qué tanto quieres dejarte y qué tanto quieres no dejar? ¿Se acuerdan de las plastilinas? Todavía hay esos bloquesotes de petróleo bien duros que para moldearlos tenías que batallar mucho, calentar la plastilina hasta que estuviera moldeable para entonces sí ya formarla. Y hay otras plastilinas de una marca muy comercial que ya son suavecitas, que huelen hasta bien rico, te dan ganas de morderlas. ¿Qué tipo de plastilina por decirlo así quieres ser tú? Necesitas golpecitos y que te hacen más duro porque te resistes o dices no, yo mejor flujito y cooperando. Yo no quiero pasar esto dos veces. Tú lo vas a decidir. Tú lo vas a decidir. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en tu transformación? En esperar. Nos desesperamos y luego culpamos a Dios y Él está esperando de nosotros lo dijimos la vez pasada. Entonces vamos a ver Filipenses 1 6 Es un versículo bellísimo y dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es de lo que hablábamos nos va a seguir perfeccionando lo va a seguir haciendo no se va a cansar nosotros nos cansamos nosotros nos rendimos nos frustramos nos enojamos porque no vemos lo que Él está viendo porque estamos esperando que haga algo que yo quiero que Él haga de la manera que yo quiero Él está actuando de la manera perfecta y no siempre me voy a percibir de eso tengo que estar atento porque Él promete perfeccionarme y no dejarme como estoy debo de ser dispuesto estar dispuesto y cooperar con Él siendo obediente y tomando las decisiones correctas porque recordemos que Él no nos va a obligar a nada a nada en este proceso en el que estamos cada uno de nosotros y en diferente tiempo no sé hace cuándo ustedes conocieron a Jesús yo conocí a Jesús un 11 de mayo de 1996 en el patio que está acá afuera ahí yo recibí a Jesús hace muchísimos años este en un rincón de un un evento que se hizo para los jóvenes y ahí estuve yo y ahí recibí a Jesús y lloré todas las lágrimas que tenía yo creo me acuerdo porque fue impactante para mí sé qué fecha fue y a partir de ahí Él ha empezado a transformarme todavía no termina ¿se acuerdan que les dije el domingo? no, el miércoles pasado como rompía los cepillos ¿se acuerdan? quienes estuvieron aquí que yo me enojaba y no me podía peinar de adolescente y rompía los cepillos y me enojaba y mi mamá me perseguía que me calmara quisiera que Dios me mostrara un video de esa de esa escena para ver y reconocer lo que Dios ha hecho y todavía no acaba todavía me enojo todavía me enojo no crean que no pero yo creo que ya me controlo mucho más en 2 Corintios 3.18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor entonces quien nos está transformando es Él no somos nosotros lo bueno que yo he alcanzado y lo he podido lograr y transformar no viene de mí sino de Él y eso es tan importante reconocerlo porque luego nosotros nos empezamos a creer mucho y lo único bueno que tengo para creerme es que Él está en mí lo que Él ha hecho en mí y todo lo demás ha sido su diseño también ¿qué mérito tengo yo? las decisiones que yo tomo confiar en un Dios todopoderoso vivimos en el mundo todos vivimos las dificultades y oímos rumores de guerras de enfermedades de virus y de todo lo que acontece hoy en día vivimos todos en el mismo mundo pero cada quien pone la atención en diferentes cosas y su esperanza en diferentes personas cosas entonces la única diferencia es en quién pongo yo mi esperanza a pesar de lo que veo a pesar de lo que escucho a pesar de lo que sé eso va a marcar la diferencia en mi manera en cómo reacciono en la manera en que decido se va a notar en quién tengo puesta mi confianza siempre entonces nosotros debemos buscar maneras de recordarnos en quién confiamos porque lo sabemos pero hay momentos en que se nos olvida se nos olvida situaciones de repente que suceden alguien que se atraviesa en el camino de verdad el tráfico está imposible cada vez más imposible en esta ciudad y la gente parece que se pone de acuerdo en ser egoísta en manejar mal en atravesarte en ver que pones la direccional para acelerarle y te sacan de quicio te enojan y luego todos van deprisa o todos vamos deprisa entonces ¿en quién confiamos? hasta en esos momentos en quién estamos confiando es el Espíritu del Señor quien nos transforma y yo le puedo decir sí Señor hoy el día de hoy quiero que me transformes mi porción del día no le dan gracias a Dios que no nos transforma de sopetón yo creo que no podríamos resistirlo no podríamos quedarnos vivos después de semejante transformación Él nos transforma día con día y su palabra nos la revela también así poco a poco y vamos madurando en Él vamos creciendo en Él vamos fortaleciéndonos en Él y nuestro dominio propio va creciendo en Él en 2 Corintios 3.18 la misma que acabo de leer se las voy a leer en otra versión que es la nueva traducción viviente dice la segunda parte el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen a la estatura del varón perfecto yo digo de veras o sea cómo es posible que me quieras así o que ya me veas así entonces ¿por qué es tan difícil la transformación? el vivir el proceso ¿por qué es tan difícil? ¿qué es lo que nosotros ponemos que no lo permitimos que fluyamos junto con Él? primero que tenemos hábitos desde hace mucho tiempo que están muy marcados en nuestra vida y que queremos cambiar de la noche a la mañana costumbres que llevamos toda una vida haciéndolas y de repente digo ah ya no quiero es como si yo quiero iniciar a hacer ejercicio hoy y nunca en mi vida he hecho ejercicio antes y yo ya quiero levantar pesas y yo ya quiero ser es ilógico no voy a poder hacerlo ni siquiera voy a poder correr 15 minutos porque no tengo la condición entonces tengo que ir forjándola para ir gradualmente vivir una vida de rutina y ejercicio ¿no es cierto? de la misma manera voy a hacerlo yo esos hábitos no solamente tengo que dejarlos tengo que cambiarlos por otros si yo ya sé por ejemplo que me hace daño el picante y como mexicanos nos encanta y no nos sabe la comida si no le ponemos algo picante pero ya me lo ha dicho el doctor ay no importa ahí traigo las pastillas en la bolsa lo hacemos o no porque ya sé que me gusta el picante si me hace daño pero ahí te digo la pastilla la pastilla te va a quitar el malestar no te va a quitar el daño que te hizo ¿no? y nosotros así vivimos queriendo llevar nuestras costumbres y seguir queriendo que Dios me transforme pero no quiero soltar mi mi paquete de hábitos y costumbres que tengo arraigadas desde mi niñez quizá otro problema que tenemos es que esas muchas cosas nocivas que hacemos creemos que son parte de nosotros y decimos ay es que yo soy enojona las vuelvo parte de mi identidad ay no es que yo siempre llego tarde o yo siempre digo la verdad así si se molestan ya es culpa de ellos porque Dios dice que digamos la verdad yo así soy hacemos que estas cosas malos hábitos sean parte de mi identidad y no son quienes somos lo que yo hago no soy quien soy yo soy lo que dice la palabra que soy y habíamos visto en la primera sesión como nuestra mente nuestros pensamientos van a obligarnos van a obligarnos de cierta manera a tomar decisiones equivocadas porque nosotros creemos nuestros pensamientos van a provocar emociones y porque las estoy sintiendo pienso que son real lo que estoy pensando y voy a decidir más pero vimos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso no soy eso yo soy una hija de Dios yo soy templo del Espíritu Santo y cuantas veces tengo que repetírmelo para creerlo todas las veces que sean necesarias porque depende de que lo crea que me acuerde de ello para que yo empiece a vivir de tal manera de otra manera no se puede tenemos nuestra identidad equivocada y la Biblia es muy clara en decirnos en donde debe de estar nuestra identidad otra cosa que nos impide tener ese dominio propio y hacer cambios en nuestra vida es que tenemos gratificación por lo incorrecto que hacemos por ejemplo si yo me enojo y despotrico y digo me libero me quedo ay bueno tan siquiera no me lo quedé se lo dije y tengo una gratificación o a lo mejor me porto mal o me porto de cierta manera hago mi pancho y mi escándalo y todos me voltean a ver ah bueno tuve la atención que quería tuve una gratificación o yo que ay pobrecita de mí no puedo con esto porque siempre es lo mismo mira como sufro y todo y manipulo y ahí dicen ay no es que pobrecita mira hay que ayudarla y estoy teniendo obteniendo lo que quiero y como tengo esa gratificación pues no quiero dejarlo de hacer entonces todas las cosas que se hagan repetidamente equivocadas es porque tengo una gratificación una recompensa y no nos damos cuenta y por eso seguimos haciéndolo y seguimos haciéndolo es bien importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos abra los ojos y el entendimiento para darnos cuenta ponme espejo dime háblame y saben que él lo va a hacer porque él quiere que nos demos cuenta él quiere tratar eso con nosotros él quiere tratar eso contigo y otro punto por lo cual es tan difícil es que tenemos enemigos no un enemigo que sabemos el enemigo cual es tenemos enemigos y el principal somos nosotros mismos todo lo que nos decimos que no podemos hacer todo lo que nos estamos diciendo y diciendo y no siendo criticando justificando vemos por nuestros propios deseos por nuestra propia justicia y nos lavamos el coco nosotros solitos para convencernos de que estuve bien lo que hice estuve bien mi decisión fue correcta tenemos el mundo de enemigo que va contra la naturaleza de Dios todo el mundo está diciendo lo contrario de lo que Dios dice y muchas veces nos dejamos convencer por el mundo y decimos ay no pues sí sí es cierto así ha de ser o si tantas personas no pueden estar equivocadas y claro también está Satanás que justo cuando nosotros queremos y nos disponemos y prometemos él dice ay a ver si es cierto a ver cuánto te dura claro que sí entonces no es nada más un enemigo estamos nosotros está el mundo y está el enemigo pero tenemos al todopoderoso de nuestro lado y nos olvidamos que es todopoderoso que está en todo momento y en todo lugar a mi alcance que me escucha que me ve que me atiende que me cuida nos sentimos ¿dónde estás? pues aquí estoy pero no me ves es que no me hablas sí te estoy hablando pero no me escuchas y le culpamos a él de nuestra condición por decisiones que nosotros tomamos y le demandamos una pronta respuesta cuando no estamos dispuestos a obedecer entonces tenemos que actuar y Efesios 4 nos va a guiar en muchas cosas como nosotros vamos a ir viendo paso a paso que lo primero tenemos que cambiar son nuestros pensamientos y debemos no vamos a reprimirlos sino a sustituirlos ¿no les ha pasado alguna vez que está sucediendo algo o ven a alguien o alguna situación y no quieren voltear y dicen no voy a ver no voy a voltear no voy a voltear no voy a voltear ay ya lo vi o que no quiero hacer no no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer bueno pues ya lo probé por más que trato de reprimirlo más atención más adquiere mi atención imagínense que está aquí la dona sabrosa jugosa así con el chocolate derretido y bien calientita ahorita con el frío y un cafecito yo la veo y digo es que ya me dijeron que no puedo comer eso pero la estoy viendo no 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 pero es que nada más nada más la voy a oler nada más la nada más con olerla ya 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 pero nosotros empezamos a jugar con esta tentación y más atrae nuestra atención pero si nosotros quitamos nuestra mirada de la dona y vemos por algo más no estamos tratando de evitar pensar en la dona sino estamos pensando en otra cosa que va a ocupar su lugar entonces nosotros tenemos que identificar lo que estamos pensando que nos está lastimando que nos está llevando no por el área de aterrizaje ni por la pista de aterrizaje sino por otro lado y pensar forzosamente a seguir las instrucciones de la torre de control y ver el camino y decirle yo voy por ahí voy por ahí voy por ahí porque parece que tenemos un imán que nos quiere jalar y arrastrar pero ahí está la pista encendida y ahí está su voz en nuestro oído en nuestro corazón porque el mora ahí ahí está tengo que detenerme esperar respirar y decir te quiero ir a ti él no llega tarde él no llega tarde se va a dejar escuchar por ti pero que tanto estás dispuesto a esperar su respuesta a oír su voz una dos tres ya no me dijiste ya decido yo te voy a preguntar pero si no me dices a las tres voy a decir y yo es que me estás dando permiso de que yo diga y haga lo que yo quiera queremos convencernos de que es correcto nosotros le ponemos a Dios así y asado si entra por esa puerta quiere decir que sí pero si esa puerta entra por esa puerta quiere Dios quiere que le busquemos que nos encontremos con él está esperándolo te está esperando y no un ratito diariamente Efesios 4.23 dice que seamos renovados por el espíritu de nuestra mente y lo habíamos visto la vez pasada entonces los cambios empiezan por nuestra mente y es pasar diariamente un tiempo con Dios con su Espíritu Santo con su palabra entonces vamos a decidir que no tenemos que equiparar mis deseos con mis derechos yo puedo desear muchas cosas pero no están en igualdad que mis derechos yo puedo desear decir muchas cosas pero mi derecho es decir palabras de vida palabras de amor que toda palabra sea sazonada con sal y nosotros muchas veces ponemos en tan alto valor lo que deseamos lo que queremos que lo ponemos en un sentido de urgencia de necesidad cuando no lo es y tenemos nuestros derechos que Dios ya los tiene en su palabra para nosotros los planes que Él tiene para nosotros lo que quiere que nosotros hagamos tenemos derecho de tomar y arrebatar sus promesas y nosotros nos vamos más por lo que quiero vamos a leer Efesios 4 22 23 y 24 la versión que yo tengo aquí es la nueva versión internacional dice con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vida de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad hablaba de despojarnos nuestra vieja naturaleza y ponernos la naturaleza de Dios pero puse esta versión porque dice los deseos engañosos entonces cuando nosotros tenemos esos deseos engañosos que nos ponemos en sentido de urgencia es que necesito eso no, no lo necesitas sí, sí, sí lo necesito póngale el nombre que quiera qué es lo que tú necesitas una nueva bolsa un pastel de chocolate una nueva serie Netflix el siguiente capítulo qué es lo que necesitas ponle ahí el blanco lo que necesitas porque no es verdad son deseos engañosos y tú puedes decidir quitárselo quitártelo dice quitar quitarse el ropaje de la vieja naturaleza no dice espérate quédate quietito como cuando los viste que los quieres quitar y que se están moviendo no dice quítate quítatelo es es alguna decisión que tenemos que tomar y no solamente eso actuarla hacerla llevarla a cabo quítatelo pero hay que identificarla primero qué me voy a quitar si no sé cuál es mi ropa nueva y cuál es mi ropa vieja tengo que identificarla y la única manera de identificarla es con la luz de la palabra la palabra me va a revelar Dios me lo va a revelar y me lo va a hacer ver pero una vez que yo lo conozco y lo sé entonces sí me corresponde y yo estoy seguro que todos aquí conocemos alguna ropa vieja que traemos puesta y no hablo de manera literal de la vieja naturaleza esta misma versión en perdón en este mismo versículo en la nueva traducción viviente dice en cambio déjense que el espíritu les renueve el pensamiento y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios y leíamos al principio como Dios dice que él va a perfeccionar la obra que él comenzó y aquí dice también que nos va a volver a su imagen está en su palabra ahí está él quiere tú quieres estás dispuesto a dejarte estás dispuesto a quitarte eso que no quieres quitarte eso que no quieres dejar eso que ya sabes porque no necesitas que nadie te lo diga adentro de ti ya sabes que no te conviene en Juan 17 17 dice santificados en tu verdad santificalos en tu verdad tu palabra es verdad porque estoy leyendo este versículo porque aquí arriba dice que debemos de ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad y aquí habla de santificarnos en su verdad y su palabra es verdad en la nueva versión internacional dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad ahí no hay mucho cambio pero la nueva traducción viviente se escucha diferente porque dice haz los santos con tu verdad enséñales tu palabra la cual es verdad y me encanta poner las comparaciones de las diferentes versiones porque como que se nos va abriendo cada vez más el panorama y entonces la manera en que nosotros estamos siendo santificados continuamente es a través de su Espíritu Santo y de su palabra la palabra la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y penetra y disierne las intenciones del corazón su verdad es un espejo es una lámpara es mi guía es mi brújula me dirige me santifica ¿por qué? porque aquí me va a decir ay que no ande con comilones ni con bebedores pero es que son re buena onda y ya sé que siempre me invitan a las pachangas y luego yo termino igual que ellos pero pero aquí me va a estar diciendo y yo no le puedo decir ay no yo no sabía nadie me dijo es algo entre él y yo aquí te dice no te juntes con chismosos no hagas esto te conviene hacer el otro Dios te está diciendo te va guiando y conforme tú la pones por obra te va santificando haz los santos con tu verdad apartados apartados para él en su verdad nos van a decir de cosas sí nos van a criticar de verdad que sí nos van a criticar y esa misma gente que nos critica sabe muy bien a quién recurrir cuando son problemas cuando necesita pedir oración o que alguien le dé un consejo y estaba hablando con mi hija que me estaba diciendo de un grupo que hace mucho tiempo existió y luego ya dejó de existir y otra vez volvieron a juntarse y fue bien criticado porque eran tres muchachos hermanos que traían un anillo de castidad de pureza y entonces este grupo estadounidense fue verdaderamente bombardeado y los criticaban y hacían bromas de ellos burlándose de que ay sí de que cuidan su virginidad y todo eso y ahora ya los tres son casados entonces le digo entonces ya no están anillo ya están casados pero fueron bien bombardeados y hace poco yo fui a un curso y en el último día me acuerdo que fui estaba uno de mis compañeros me traía una carrilla pero dura y dale conmigo y yo nomás lo veía no me defendía no necesitaba la necesidad de defenderme la verdad pero nada más lo escuchaba todo y se reía y que no sé qué que sí que eso y el otro y se reía y se reía y que si la chabela y que era y como la chabela así y yo me quedaba así de en serio que gana me preguntaba yo en mí que gana con estarse burlando de mí y lo más chistoso es que yo no era la única cristiana otras dos compañeras mías que fueron al viaje a hacer este curso también eran cristianas pero la carrilla era contra mí y él dijo no, no, no a ella no le digo nada porque no, ella sí me las regresa pero yo dije no me afecta y de verdad no me afectaba lo veía y me reía y le decía ajá, sí a lo mejor quería hacerme enojar a lo mejor no sé qué quería no sé cuál era su fin a lo mejor sentirse menos mal pero era bien curioso porque yo ese curso no fui como con bandera de cristiana y si él me estaba dando carrilla es que algo se dio cuenta de algo se dio cuenta y me da esperanza porque yo cuando oro le pido a Dios Señor te pido porque hay veces que nos ponen lugares en donde no vamos a poder compartir abiertamente pero le digo Señor permite que aún mi mirada se vea tu luz que en mi sonrisa se puedan ver que ahí estás tú de alguna u otra manera revelate que estás en mí que estás conmigo y el profesor de México me dijo en el examen me acuerdo me dijo aquí viene el intérprete con más luz me impactó muchísimo me impactó porque yo yo nomás iba y me sentaba a la clase y no es algo que yo haya hecho estoy diciendo esto ni siquiera para agloriarme para ver que Dios es real escucha la oración y obra Él obra a pesar de mí eso es lo maravilloso Él quiere santificarnos en su verdad y necesitamos pasar ese tiempo en su verdad en su verdad porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado enteramente preparado para toda buena obra esta palabra está en Timoteo 3.16 y segunda de Timoteo 3.16 y aquí es donde nos vamos a santificar y vamos a darnos cuenta de cuáles son mis derechos y cuáles son mis deseos ahí me voy a percatar en la versión nueva traducción viviente dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil es útil perdón para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra y toda buena obra es su voluntad que es buena agradable y perfecta ¿qué tan diferentes seríamos? yo veo por ejemplo playas ¿cuántas iglesias cristianas hay aquí en playas? nada más aquí en esta zona muchísimas de repente hay muchísimas y tú caminas por la calle de playas y tú dices bueno no esa es una comunidad llena de cristianos no se nota no te dejan cruzar la calle le aceleran no te ceden el paso te ven necesitando ayuda y no te ayudan y aquí estamos nosotros y yo digo ¿por qué no nos notamos? somos suficientes para que se viera un cambio ¿dónde está? y no puedo esperar que otros empiecen tengo que hacer mi parte ¿qué me corresponde a mí? ¿qué decisiones tengo que tomar yo? ¿qué voy a hacer yo? el día de hoy ¿qué vas a hacer tú el día de hoy? el día todavía no se acaba todavía puedes hacer algún cambio en tu vida hoy ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿ya te certificaste en su verdad el día de hoy? ¿sí? me mueven toda la cabeza todos aquí somos bien santos y eso nos lleva a establecer nuestros propios límites a establecer mis límites la palabra de Dios tiene muchos mandamientos no solamente los 10 del éxodo 20 sino hay muchos mandamientos muchísimos más de 300 no se establecen límites y si nosotros ponemos límites en nuestra casa tenemos bardas tenemos rejas aún hasta las ventanas les ponemos protecciones ¿para qué es? ¿para que los de la casa no se salgan? ¿o para que los extraños de fuera no entren? es para protección para que ellos no vengan y no entren los límites que Dios nos pone son para protección nuestra no para estar adentro de la casa adentro de la casa quejándome son porque me convienen porque Él quiere lo mejor para mí yo debo decidir establecer mis propios límites ¿en dónde estás tú desbalanceado? ¿de qué pie cogeas? ¿qué es lo que necesitas dejar de hacer? ¿en dónde necesitas ponerte límites? ¿se están acordando? es que están bien seriecitos todos tenemos que dejar de hacer muchas cosas pero también tenemos que empezar a hacer otras ¿se acuerdan? no tenemos que reprimirlo sino sustituirlo entonces el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado dice Santiago 4 17 ya sé lo que tengo que dejar de hacer y sabes por qué debes de sustituirlo porque si si ya sabes entonces hay que empezar un día a la vez un minuto a la vez un segundo a la vez qué tan rápido qué tan lento lo necesitas Dios va contigo en cada paso si es un minuto un minuto agarro fuerza le pido ayuda otra vez ahí va el otro minuto hay veces que va a ser un día dos días una semana depende de nosotros del tipo de plastilina Hebreos 12 1 dice déjate de todo lo que te distrae déjate qué te está distrayendo de lo que es su buena voluntad de Dios agradable perfecta qué te está distrayendo y no forzosamente pueden ser cosas malas luego nosotros pensamos que nada más el pecado el pecado me puede distraer no hay cosas buenas que también nos distraen porque hay cosas mejores y siempre tenemos que escoger lo mejor y lo mejor es su voluntad yo debo decidir establecer mis propios límites y alejarme de las cosas que no son correctas esta es la última decisión alejarme de lo que no es correcto ya lo identifiqué ya sé qué es decido alejarme y a veces son personas también que nos dejamos sonsacar por ellas o nosotros las sonsacamos o nos sonsacamos mutuamente o llevamos una relación tóxica o nos envenenan de estar escuchando y escuchando tenemos que dejar eso que nos distrae alejarme de las cosas que no son correctas como Daniel se acuerdan como propuso en su corazón no contaminarse y era un muchacho a mí eso a mí la vida de Daniel me impresiona muchísimo porque era un muchachito que se lo robaron de su ciudad de su lugar de origen de su familia de sus raíces de sus costumbres lo meten a Babilonia con todo un ambiente totalmente contrario a lo que él vivía y no solamente era contrario lo obligan a cursar la universidad de Babilonia donde va a aprender todas las cosas que ellos hacían y a pesar de todo eso no se contaminó por una decisión tú y yo podemos decidir y no solamente decidirlo tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso de su Espíritu Santo que está en nosotros para llevarlo a cabo Proverbios 9 6 dice dejar la simpleza y vivir y anda por el camino de la inteligencia deja la simpleza lo que te estorba las ropas viejas déjalo ¿se acuerdan del hijo pródigo que viene después de estar con los cerdos todo lleno de pues me imagino de suciedad con harapos a rogarle al padre que le permita ser uno de sus jornaleros y el papá trae el vestido le pone anillo y lo viste nosotros no necesitamos llegar de esa manera el Dios dice mira aquí te traigo como la túnica de José de colores aquí la tengo para ti mira te la doy póntela ay es que mis harapos me gustan así se usan ahora los jeans todos rotos me gustan y no me los quiero quitar déjalo que te estorba decídelo a lo mejor hoy lo logras y mañana no mañana vuelves a empezar no te desanimes porque el mundo y el diablo y nuestra cabeza va a querer desanimarte ya ves si no puedes te dije que así eras que no podías pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Él en Él lo puedo todos necesitamos ayuda de los que estamos aquí no hay ni uno solo que pueda hacerlo por sí mismo ni uno todos necesitamos ayuda y Dios está dispuesto a ayudarnos está en nosotros pero no solamente de Dios necesitamos de la iglesia necesitamos de los hermanos necesitamos tener a alguien con quien rendir cuentas y decirle ¿sabes qué? otra vez caí con lo mismo alguien que me dice ¿cómo vas? ¿qué anda? ¿ya leíste eso hoy? ¿qué vamos a leer? ¿qué estás comiendo? ¿te estás cuidando? necesitamos necesitamos de saber que si yo caigo a ver quién está a mi lado y me levante no se va a reír ¡ja ja ja! y como pueblo de Dios a veces somos muy feos y nos reímos de que se cayó y lo juzgamos y lo criticamos y por eso escondemos cuando yo caigo porque no quiero que se rían de mí ni que se burlen ni que me critiquen ni que me juzguen pero en la medida que somos sinceros y que yo veo ¿sabes qué? pues sí Karia está loca y también se cae a cada rato pero mira ahí está ahí sigue pues si ella puede yo también cuando nosotros nos sinceramos vamos a darle más ánimo a los demás es decir tú también pasas por eso yo pensé que no yo pensé que tú no te enojabas yo pensé que y la gente se imagina tantas cosas tengo una amiga que pensaba que yo no veía películas y no eran cristianas y le digo claro que sí pues si vamos al cine sí he visto películas que no son cristianas las de Superman las de Iron Man Toy Story claro le digo sí soy una persona normal que se enoja que se frustra que se siente triste que llora pero hay que saber con quién desahogarte y tú ves los salmos como David estaba enojado y todo lo que decía y se desbordaba delante de Dios y se vale ahí le podemos decir todo a él sí nos aguanta y una vez que sacamos toda esa porquería que tenemos pensando y ya estamos vacío ya no tenemos más de repente empezamos a oír respuestas que nos confortan que nos fortalecen que nos dan ánimo que nos dan esperanza pero mientras yo ande con todo ese revoltijo de pensamientos y emociones acuérdense que tenemos cerrada nuestra fuente de información y no oímos razones correr con quien podemos correr si es necesario ir a consejería podemos ir a buscar consejería todos necesitamos para eso está la iglesia porque mi hermano ¿cómo te llamas? Iván Iván tiene dones que yo no tengo Jorge tiene dones que yo no tengo y yo tengo que ellos no y entonces mutuamente nos ayudamos nos apoyamos nos fortalecemos para eso es la iglesia si no recibiríamos a Jesús y cada quien quede en su casa bien feliz no nos necesitamos unos a otros y dice Dios cuiden de no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre lo necesitamos lo necesitamos y vamos a ponernos límites dice así que en Efesios 4 25 dice así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo es la nueva traducción viviente la nueva la reina Valera dice por lo cual desechando la mentira habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ser honestos de como me siento de como estoy de ser real andar sin fingimiento y no nada más bendecido si gloria a Dios aleluya y amargado todos necesitamos todos necesitamos yo no puedo sustituir lo que tengo dentro si no lo saco si no lo confieso si no lo digo y Dios nos dice confesaos vuestros pecados unos a los otros pero tenemos tanto miedo de hacerlo porque no queremos ser juzgados porque pensamos que ser cristianos nos da un un broche de que ya debemos de vivir en perfección y la Biblia no dice eso si dice sed santos como vuestro Padre Celestial es santo si es cierto si dice que nos santifiquemos en la verdad pero dice que Él nos va a perfeccionar Él nos va a llevar el paso a paso y mientras yo y mi hermano y unos con otros tenemos que hablar con verdad y decir sabes que yo también la riego de veras sí la riego y no tratar de cambiar a las personas yo no tengo la facultad de cambiar a nadie no me puedo creer Espíritu Santo ni agarrar mi Biblia y empezar a azotar a todo mundo con ella porque tampoco va a funcionar esa es la labor del Espíritu Santo mi labor como dominio propio establecer mis límites es guardarme mis comentarios y mis juicios y brindarte el apoyo el amor la esperanza que Dios pide de su pueblo para su pueblo y para los que no conocen a Dios en Timoteo en 2 Timoteo 2.2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros en la nueva traducción viviente dice así me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros nosotros recibimos enseñanza cuando venimos a la iglesia cuando estamos en la escuela dominical cuando leemos su palabra recibimos algo y si de todas estas reuniones que tuvimos se acuerdan de una sola cosa y ya todos se les olvidó porque no lo anotaron como lo despidí en el principio si yo me acuerdo de algo eso puedo compartirlo no tengo que inventarme jalarme a toda la gente pastor pastor aquí le voy a traer otra persona porque lo que yo sí sé eso sí le puedo decir mira yo rompía cepillos cuando me peinaba y era bien enojona de verdad mi mamá se asustaba pensaba que iba a dar un infarto en ese momento y ya no me pongo así eso es verdad eso yo sé tú lo hiciste ¿cómo fuiste? ¿a dónde fuiste? ¿te hipnotizaron? ¿a qué? no aprendí a buscar a Dios lo llegué a conocer y cuando menos pensé ni me di cuenta no me di cuenta en qué momento dejé de romper los cepillos ¿cuántas cosas no hemos dejado de hacer sin darnos cuenta que ya las dejamos de hacer el dominio propio es día a día con un Dios viviente que nos ama es un día a día a su palabra a sus pies con Él y su fruto se va a ver manifiesto en nosotros no hay otra forma yo decido y lo dejo obrar yo decido y lo dejo obrar yo decido lo dejo obrar yo decido lo dejo obrar y voy de gloria en gloria ¿qué parte te falta a ti? ya vimos ya vimos lo que hizo Jesús ya vimos que tenemos al Espíritu Santo que es una tarea mía de decidir ya sabemos que Él está de nuestra parte que Él es todopoderoso que Él no llega tarde y sabemos que hay cinco decisiones en Cristo debo tomar no actuar impulsivamente ver la ira como un signo de que algo está mal no equiparar mis deseos con mis derechos establecer mis propios límites y alejarme de las cosas que no son correctas no es nada espectacular son cosas bien sencillas sencillas pero es decidirlo ¿quieres? porque si no quieres Dios no te va a obligar pero si quieres recuerda que somos vasijas rotas imperfectas con agujeros y que queremos taparlos y que no se nos notan pero no no es ponernos era ahí para aparentar que estamos perfectos sino lo contrario llenarnos de la luz de Él y que a través de esos agujeros y esas grietas que yo tengo se vea la luz de Dios en mis debilidades es donde Él se fortalece porque entonces no voy a decir ay es que yo lo hago así yo no lo hago Él lo hace en mí de eso estoy convencida y si lo hace en mí yo sé que lo hace en ti también ¿sí? ¿o no? vamos a orar están todos bien calladitos hasta nerviosos me ponen de que no sé de qué están pensando todos espero que se estén acordando de todas las cosas que el Espíritu Santo les recordó que saben que Él va de su lado ¿me acompañan a orar? ¿nos ponemos de pie? porque si van a cerrar los ojos no quiero que se me vayan a quedar dormidos ahí en las bancas y así parados por lo menos no se me duerme ahora sí cierren los ojos quiero que piensen de quién les ha rodeado Dios las maravillosas personas que ha puesto a su alrededor con las que ustedes pueden contar y decirles familia hermanos con quienes se pueden desahogar y descargar y decir quiénes son y no poner caretas decirles en qué fallo en qué necesito ayuda que me brindan un oído y me escuchan y demos gracias gracias Dios porque me has puesto en una familia en tu cuerpo para edificarnos unos a otros para ayudarnos para amarnos para levantarnos para restaurarnos para consolarnos gracias gracias porque en tu infinito amor en tu infinita misericordia a pesar de que estás en nosotros no nos dejas depender nada más de ti si nos quieres unos con otros en familia demostrándonos Señor tu presencia unos a otros tu consuelo tu amor tu misericordia tu verdad gracias porque eres un Dios real gracias porque día a día estás conmigo sin importar cómo soy porque me amas así llena de defectos me amas y me amas tanto que no me quieres dejar como estoy por eso me has dado el Espíritu Santo y tu palabra la has dejado gracias porque tenemos tu palabra al alcance y tenemos la libertad de leerla gracias porque tu Espíritu Santo nos da entendimiento para entenderla y desde el día de hoy un hambre y una sed de ti de tu palabra empieza a crecer dentro de nosotros y nos despiertas hambrientos de tu presencia de tu palabra de pasar tiempo contigo gracias porque dependemos de tu Espíritu Santo y Él no llega tarde está en nosotros en todo momento intercede por nosotros con gemidos indecibles y aun cuando yo no sepa que orar tú si sabes que orar y estás intercediendo gracias porque sabemos que nuestro futuro está en tus manos y tus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y aunque caiga el día de hoy en tu misericordia Señor tú me das otra oportunidad y en tu gracia me revistes de tu amor me cubres con tu sangre preciosa me tomas de mi mano y me levantas y me dices vamos una vez más voy de tu lado gracias porque eres tú quien me sostiene porque si tú estás conmigo no hay quien contra mí porque el Dios todopoderoso soy el Creador del cielo del sol y las estrellas está de mi lado pastor nos despide o ya estamos despedidos oh bendito Padre Celestial te damos tantas gracias por tu amor y por tu misericordia te damos gracias por la vida de Diana por ese corazón siempre dispuesto a ser utilizada por ti Señor para transmitir tu palabra y ahora Señor despide a tu pueblo con el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas guiando sus pasos donde quiera que estén ellos prosperándoles y sanándoles guardándoles de todo mal Padre en el nombre de Jesús amén amén Dios les bendiga amén